Buenas tardes a todos y a todos, pero sobre todo, esta reunión que tenemos en este momento aquí, esta junta, por eso hemos reunido casi culminado este esfuerzo inicial, de todo lo que es museografía y museos, entonces, muchas gracias. La presencia, la confianza y el apuntado. A nuestro alcalde, Carlos Feldman, Quilino Ordaz, David López, el diputado, a nombre del gobernador del estado. Tenemos que tener en esa planta baja una gran tienda, que va a ser el primer ánimo, y no cualquier cosa, y los temas del museo, este museo, va a tener una parte interactiva, los niños y los visitantes van a poder hacer parte de los oficios de la región, y este es un barco camaronero, esta gran fiesta que es el carnaval, pero con Ernesto, es que aquí en Mazatlán, evitina. Aquí un corte de la terraza, es un corte que tiene que ver mucho con la fe nacional. A todos, muchas gracias, ha sido un honor estar con ustedes esta mañana, y una vez más, muchas gracias al señor Ernesto Popper por habernos invitado a participar en este gran proyecto.